Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo mano y escribo Agradecido porque Dios me bendijo con hijo y me dijo, mantén tu rumbo fijo Agradecido de mi madre, mi padre, mis seres queridos, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el que tiene el corazón lleno de veneno Agradecido porque me he caído, levantarme he podido, he llorado y he reído Agradecido porque tengo sueños y mis sueños sigo, mi vida tiene sentido Agradecido porque hay luz en todo lo que digo, sí, agradecido No me queda más, más que agradecer